... Tenemos la esperanza que muy pronto, muy pronto, todos los cubanos podremos celebrar este día donde no existan presos políticos, donde reine la paz, el amor y la libertad. ¡Libertad! 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 ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! Y un día como hoy, en que se celebran 60 años de haberse proclamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo creo que Cuba puede celebrar este día con la frente en alto y con el orgullo de haber construido una obra a favor de los derechos de los cubanos y fuera de Cuba.